Surat Al-Sajda Me refugio en Allah de Satanás, el maldito Empiezo con el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso La revelación de este libro, el Corán, proviene sin duda alguna del Señor de toda la creación O acaso dicen los idólatras de la Meca que Mohammed se lo ha inventado No es así, el Corán es la verdad procedente de tu Señor, oh Mohammed Para que adviertas a un pueblo que no ha recibido con anterioridad a ti Ningún amonestador para que puedan guiarse Allah es quien creó los cielos y la tierra Y cuanto hay entre ellos en seis días Y después se asentó sobre el trono No tenéis ningún protector ni intercesor excepto él ¿Acaso no reflexionáis? Controla todos los asuntos de sus criaturas Y hace que los ángeles desciendan con sus decretos y mandatos del cielo a la tierra Y regresen a él en un solo día Equivalente a mil años de los vuestros Ese es Allah, el conocedor del Ghaib Y de lo manifiesto, el poderoso, el misericordioso Él es quien ha perfeccionado todo lo que ha creado Y originó la creación del hombre a partir del barro Después creó a su descendencia de la esencia de una insignificante cantidad de líquido Luego le dio forma y le insufló el alma Y os concedió el oído, la vista y la razón Más poco es lo que agradecéis Y dicen quienes rechazan la verdad Cuando hayamos desaparecido bajo la tierra convertidos en polvo ¿Seremos creados de nuevo? Ciertamente no creen en el encuentro con su Señor El día de la resurrección Diles, oh Mohammed El ángel de la muerte encargado de tomar vuestras almas Os hará perecer Y después retornaréis a vuestro Señor Para ser juzgados Si vieras cuando los pecadores que rechazan la verdad bajen la cabeza ante su Señor El día de la resurrección y digan Señor, hemos visto la verdad que negábamos Y hemos oído de ti que lo que trajeron los profetas era cierto Devuélvenos pues a la vida terrenal Para que actuemos con rectitud Ya que ahora estamos convencidos Y si hubiéramos querido Los habríamos guiado a todos Pero debe cumplirse mi palabra de que llenaré el infierno juntamente de yin y de hombres Fathوقوا bima nesitum liqa a yomikum hada Y se les dirá a quienes entren en el infierno, sufrid el castigo por haber olvidado el encuentro de este día, pues así como lo olvidasteis, nos os dejaremos olvidados en el fuego. Sufrid pues el castigo eterno por lo que hicisteis. Quienes verdaderamente creen en nuestras aleyas, son aquellos que cuando se las recitan, caen postrados, glorifican a su Señor con alabanzas y no son altivos. Esos que abandonan sus lechos para invocar a su Señor temiendo su castigo y anhelando su misericordia y dan en caridad de lo que les hemos proveído. Nadie sabe la felicidad que les ha sido reservada a los creyentes como recompensa por sus acciones. ¿Acaso pueden compararse los creyentes con los rebeldes que se han negado a obedecer a Allah? No, no pueden compararse. Quienes hayan creído y obrado rectamente morarán en los jardines del paraíso como recompensa por lo que hicieron. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها Más quienes se hayan revelado contra Allah, habitarán en el fuego. Cada vez que intenten salir, serán devueltos a él, y se les dirá, Sufrid el castigo del fuego que negabais en la vida terrenal. Y haremos que sufran un castigo menor en esta vida, antes del gran castigo del fuego en la otra, para que tal vez así regresen a la fe. Y quien es más injusto que aquel a quien se le exhorta con las aleillas de su Señor, y luego se aleja de ellas. Ciertamente, castigaremos a los pecadores que niegan la verdad. Y concedimos el libro, la Torah, a Moisés. No tengas dudas, oh Mohammad, sobre tu encuentro con él, durante la noche de tu ascensión a los cielos. E hicimos que fuera una guía para los hijos de Israel. E hicimos que de entre ellos hubiese líderes que guiaran a su pueblo según nuestro mandato, por haber sido pacientes, y haber creído firmemente en las pruebas de nuestro poder y unicidad. En verdad tu señor, oh Mohammad, los juzgará el día de la resurrección, por los asuntos sobre los que discrepaban. ¿Acaso no les sirve como evidencia ver cuántas generaciones destruimos antes que ellos, cuando pasan por delante de donde habitaron? Ciertamente, en ello hay pruebas de nuestro poder. ¿No escucharán y reflexionarán sobre la exhortación de Allah? ¿Acaso no ven que llevamos el agua hacia una tierra árida, y que hacemos que broten en ella cultivos de los que comen ellos y sus rebaños? Es que no ven que Allah tiene poder para resucitar a los muertos. Y quienes rechazan la verdad preguntan a los creyentes en tono de burla, ¿cuándo seremos juzgados, si sois veraces? Diles, oh Mohammad, el día del juicio de nada les servirá creer, entonces, a quienes hayan rechazado antes la verdad, y no se les concederá otro plazo de tiempo. Apártate pues de ellos, oh Mohammad, y espera a que les llegue su castigo. Ellos esperan que os suceda cualquier desgracia. ¡Gracias! ¡Gracias!